¡Sé que mucha gente me ha venido a apoyar, espero no decepcionarlos, ha sido un tiempo duro, de largo y que llega a su término esta noche. ¡¿Quién es el mejor?! ¡Sergio! Sergio, estamos aquí, felices, apoyándote, es el mejor regalo que me podrías haber dado para el Día de la Madre, el saber que tú ya estás instalado en la final. Y eso para mí es el premio más grande que entrega el programa, el cariño de la gente. Esta noche lo vas a lograr, vas a ser el Factor X que todo Chile espera. El que le guste lo que haces y el que te apoye. Y nosotros, tu familia, tus amigos, estamos aquí apoyándote hasta donde sea. ¡Grande Sergio, Factor X! ¡Sergio! Estoy ansioso, quiero salir luego, quiero que finalice luego esto para poder disfrutarlo, porque no lo he podido disfrutar, quiero ver los videos de cuando llegué, quiero ver las galas, quiero emocionarme, quiero vivirlo a Concha, porque no lo puedo. ¡Sergio! 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 Esperemos que esta pueda ser mi gran noche, como decía Rafael. ¡Sergio! 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 Sergio Carlos Con fe lo imposible soñar, calmar, combatir sin temor, triunfar, Sobre el miedo invencible En pie Soportando el dolor Con ustedes la gran Amaya Forge Amar la pureza sin par Buscar, entender el error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es mi ideal, la estrella alcanza No importa cuán lejos se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno a encuestar Si lo brinda el deber Y yo sé que si logro ser fiel A mi sueño y dolor Estará mi alma en paz al llegar De mi vida al final Y será Este mundo mejor Si hubo quien Despreciando el dolor Combatió Hasta el último aliento Con fe Lo imposible soñar Hasta el último aliento ¡Suscríbete al canal!